¡Hola amigos! Soy Marcelo Pinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí preparado para iniciar otro dibujo. Vamos a hacer una caricatura de Tamara Rojo. Yo recibo por semana tres encargos de Última Hora de Mallorca. Mallorca es donde vivo. Y la primera caricatura que voy a hacer, que por cierto será publicada solo el domingo que viene, es de Tamara Rojo. Tamara Rojo es la directora artística del English National Ballet. Es una persona creo que poco conocida por el público normal, que no está tan conectado con la danza, y un personaje de España bastante importante, que tiene un éxito fuera de aquí increíble. Es de una competencia brutal. Estaba mirando algunos vídeos, tal, ¿no? ¿Cómo capturar una buena fotografía suya? La verdad, busqué en Google, pero no me han gustado tanto. O sea, voy mirando los personajes a veces. Fotografías estáticas no nos ayudan tanto. Entonces, lo que hice fue buscar en YouTube. Y allí hay algunas explicaciones en la misma página del English National Ballet, donde él explica la programación del año, ¿no? Cada cosa, ¿no? De la temporada. Y interesante, porque tienes una cosa cinética, puedes absorber más o menos un personaje que no conoces. No es una persona que está todos los días, todos los días en los telediarios, ¿no? Entonces, la cosa pasa así. Si te envío una foto, es una foto, y no está bien, no puedes hacer nada. Como mucho, hacer un trabajo sobre la fotografía. Entonces, mirar la foto y mirar a la persona está bien. Y aquí creo que he conseguido una fotografía donde capto su sonrisa, las cosas así. El periódico, esta última hora, él tiene una tendencia un poco conservadora. Es un periódico maravilloso porque publica también trabajos de otros caricaturistas. Yo creo que los siete días de la semana siempre hay una o más caricaturas publicadas. Lo que para nosotros es algo fantástico, ¿no? O sea, no es tan normal así. Creo que cuando empecé, los periódicos en Brasil sí que publicaban bastantes cosas y era muy interesante. Bueno, y el texto que ilustro es de Enrique Lázaro, un escritor maravilloso. Es genial, nos correspondemos, ¿no? Hace años. Él vive en Palma. Yo vivo en Soler, en otra ciudad. Y siempre le envío el dibujo con una carta y él me contesta. No tenéis idea, la maravilla que es corresponderse con un escritor. Es recibir una pequeña obra cada vez que te contesta. Es genial. Entonces, vamos allí, amigos. Vamos a la caricatura, el proceso, a ver lo que sale, ¿no? Y entonces, hasta pronto. Amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí ahora dentro del ordenador. Y hoy estoy estrenando un sistema nuevo de grabación. ¿De acuerdo? Estoy con una webcam que me pide aquí a la derecha. He hecho una máscara con una firma. Vamos dejando la cosa cada vez más bonita, ¿no? Y estoy hablando también. O sea, que hay toda una configuración donde puedo hablar. Cosas nuevas que van pasando y a ver lo que sale, ¿no? Porque mi propuesta es estar aquí conversando con vosotros mientras... Es casi como trabajar en vivo. Con la diferencia que si no sale bien puedo parar y anulo. Cuando es en vivo, no. Pero ese es un entrenamiento justo para hacer cosas en vivo también. Con algunos vídeos, algunas caricaturas ya podré. Bueno, lo que... Vamos aquí al trabajo. Lo que voy a hacer es aquí. Tamara, voy a utilizar esta fotografía. Es que estoy en duda. Mira. Pongo hasta aquí un poquitín más así. Y así tenemos dos visiones, ¿no? De él. Y vamos a mezclar un poquitín. Aquí... ¿Sabes qué? Voy a utilizar esta. ¿Sabes por qué? Él tiene... Mira su nariz. ¿No? Él tiene una nariz... No sé cómo se llama en castellano. Así cuando va hacia arriba. En portugués decimos empinado. Esa naricita así. ¿No? Casi una nariz de niña, ¿no? Tenía una... Unas facciones muy delicadas, ¿no? Entonces vamos allí. Vamos a hacer una caricatura. Aprovechando que es una... Que Tamara Rojo es bastante guapa, tal. Y vamos a hacer una caricatura de la guapa. ¿Qué podemos observar aquí? ¿No? Los ojos. Aquí siempre empiezo por la nariz. Siempre empiezo por la nariz. Y aquí... Ya tengo un proceso de dibujo. O sea, aquí más enseño... Cómo dibujo do que enseño dibujo, ¿no? Es más una manera de ver. Que es siempre algo divertido, ¿no? Me encanta ver cómo la gente trabaja. A mí me encanta ver la gente trabajando. Bueno, voy comentando más o menos cómo funciona mi cerebro mientras estoy haciendo la caricatura, ¿de acuerdo? Personalmente, o sea, no es que esté correcto. No hay una manera correcta de hacer caricaturas, ¿de acuerdo? Cada vez más estoy convencido que principalmente para caricaturas no hay una manera de hacer caricaturas que sea correcta. La música, la buena. Es algo personal. Comenzo siempre sobre la diferencia que hay entre dibujar... dibujar y tocar un instrumento, cantar en coro, hacer música en la orquestra, ¿no? Es que dibujar es algo libre. Está más parecido a la composición musical. Y mientras que tocar un instrumento es como hacer dibujos animados, ¿no? Cuando haces dibujos animados tienes que seguir el personaje. Si vas a hacer el pato Donald o el Mickey Mouse, tienes que hacerle... ¿Cómo es? No puedes hacer un Mickey Mouse distinto de lo que es. Tienes que hacerle personaje tal cual, siempre. Y la música es más o menos así. Y hay una cuestión de interpretación y tal. Mira, entonces yo siempre empiezo por la nariz. Esto, desde niño, empiezo el dibujo de esta manera. ¿De acuerdo? No es que esté correcto. Ya he trabajado con amigos, trabajando, haciendo caricaturas en vivo. Y he visto las maneras más interesantes y divertidas de dibujar que podéis imaginar. Trabajé con una chica de húngara, de Hungría, una chica húngara, y ella dibujaba así, ta, 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 iba paralelo. Hacía, hacía, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Siempre, siempre, parecía un escáner trabajando. Y unas caricaturas brutales, ¿no? Y entonces esto, empezo aquí, ahora, más o menos, o sea, tenemos esta distancia aquí, ¿no? De la boca, que exagerar, que exagerar. Caricatura, dibujo exagerado. No sé si es la manera que más me gusta de comentar, de hablar, ¿no? De cómo es una caricatura. A mí me gusta decir casi pervertido, ¿no? Pervertimos, somos libres. Una caricatura puede ser poética, una caricatura puede ser... Mira que le tiene un... Mira, ¿no? Tenía así como... Unos dientes... Interesantes, ¿no? Así para usar. Entonces vamos a aprovechar y poner aquí... Un poco gris. Poner aquí, ¿no? Una dentita así. Y otra dentita así. ¿De acuerdo? Que quedará tranquilamente bien. O sea, que es algo que estará dentro de su expresión. Funciona. Y esas caricaturas las hago siempre de esta manera. O sea, vengo, dibujo y pinto y ya está. Y envío al periódico. No hay un... Un proyecto. No hay... Es una... Muchas veces pasa eso. O sea, recibo la... El encargo. Y... Aquí, este programa en que uso... Bueno, déjame acabar ahí. Recibo encargo, dibujo y envío. No hay... No hay... Y tengo que ser rápido. ¿Sabes? Intento hacer las caricaturas a veces. En una hora y cuarto, una hora y media, dos horas. Hay días que estoy espeso. Puedo tardar hasta tres horas. La de la semana pasada, ya con la intención, segundas intenciones, aprovechado y tardado más de tres horas. Pero ya tenía la intención de tardar bastante en el dibujo. ¿Vale? Aquí, mira. Vaya ojos que tiene. No, tiene una expresión bastante... Entonces, vamos a trabajar estos ojos y utilizarlos. Yo creo que voy a hacerla que nos mire. De acuerdo. Aquí. Si ella nos mira, ponemos así. Y ya tendremos la sensación. ¿No? Ya le tiene... Mira cómo tiene... Las pálpebras. Aquí las... Cejas. Y aquí el otro. Mira que a esta distancia, ¿no? También una cosa importante es esa distancia. ¿De acuerdo? Es algo que... Como elementos, ¿no? Siempre que hablo, hablo de mi manera de ver la caricatura. ¿De acuerdo? Que no es la manera correcta. Pero puede ser una idea, ¿no? Ah, ¿por qué no me sale? ¿Qué cosa más importante que hay en una caricatura? Para mí es la similitud que hay con el personaje, ¿no? Yo creo que cuanto más similitud, cuanto más captas la expresión, el alma, la cosa más... ¡Oh, qué dibujo más guay! ¿No? Eso me pasa. A mí me encanta mirar caricatura de los colegas, ¿no? O sea, es maravilloso. Y cuando miro... Hay caricaturas que miro y flipo, ¿no? Y me quedo... ¡Wow! Alucinado. ¡Qué chulo! Y me inspira. Y me dan ganas de dibujar, ¿no? Y ahora con este proyecto que tengo... Vuelvo a carga total con la caricatura, ¿no? O sea, siempre estoy haciendo caricaturas cada semana, tal, pero... Y aquí hacemos aquí su rostito que mira aquí, un poco más aquí. ¿No? Para mirar hacia nosotros. Después podemos arreglar, para que no se quede extravica. Aquí, aquí. Aquí mira. Hay una cosa interesante que... Que es el proceso, ¿no? Empiezas a dibujar y mientras empiezas a dibujar... Es como... Como deporte, ¿no? Te calientas mientras... Con la diferencia que no... Hacer deporte, sino... Te preparas un poco antes... Mientras estás haciendo un partido... Puedes contundirte y eso es grave, ¿no? Es muy importante. Si vas a trabajar haciendo caricaturas en vivo, está bien llegar ya... Con el cerebro funcionando, ¿no? Digo cerebro porque es esa relación... Que hay entre cerebro, mano, lo que ves, ¿no? La vista capta y rápidamente envía el cerebro... Y el cerebro ya... Y hay una cuestión motora, ¿no? De... De... Una cuestión motora... Vale... Y aquí... Aquí esta curvita, ¿ves? Que esta boca... Él tiene... Él tiene un dibujo de boca... Que no se puede perder de ninguna manera... Que es así... Mira... Este programa... Y va a comentar... Utilizo el Clip Studio Paint... Yo... Hasta 2000... Hasta 2000... Creo que era 2013... Yo... Utilizaba Photoshop... Trabajé... Coloreando... Haciendo... Comics... Haciendo colorización... Siempre pintado... ¿No? Me encanta la pintura... Muy niño... Ya... Pintaba óleo... Y hacía unas cosas realistas... Pintaba mujeres... Y hacía caricaturas también... Intentaba ser muy realista... Utilizando óleo... Después gouache... El aerógrafo... Y entonces pintaba cómics... Y... Pero el Photoshop... Para trabajar en la Cintiq... Para trabajar con un tablet pequeñito... Es... Es duro... Es un poco más difícil... Es que... La verdad... Es que hay una cosa... Que una vez que tienes... Un equipo de estos... Como la Cintiq... No querrás... Tener otra cosa... Más en tu vida... O sea... No se puede trabajar de otra manera... Es... Es... No... No vuelves... ¿No? Al estado anterior... Y entonces... ¿Qué pasa? Eh... El Photoshop... Siempre me molestaba... Que... Que los pinceles... Por ejemplo... Si utilizas... Un determinado pincel... ¿No? Que era... Por aquí... Con la derecha... Clicas... ¿No? Con el botón derecho... Del ratón... Y te aparece un cuadro... Seleccionas el pincel... Pero el modo... Siempre era lo mismo... Y entonces... Cada cambio de pincel... Yo tenía... Cambiaba el pincel... Cambiaba el tamaño... Cambiaba el modo... Después cambiaba... No sé qué aquí... Y tenía... Hasta... Siete picadas... Así... Pum, pum, pum... Mi mano iba... Pum, 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 pum... Y pintar cómics... Es una cosa tremenda... Porque... Trabajas muchísimo... Estás todo el día pintando... Todo el día pintando... Eram 10, 12, 15, 16 horas... A veces... Por día... Y haciendo todo ese movimiento... Porque acababa físicamente agotado... E... Intentaba... Intentaba descubrir... Em Photoshop... Una manera... De mejorar... Esta... Un poco menos... Ves que ella no tiene una frente tan... Sabes... Entonces... Para mí... Para mí era... Era... Era tremendo... Y... Y... A cada seis meses... Así... Estaba dibujando... Y pensaba... ¿Será que no hay algún programa... Sustituto de... 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 Un día descubrí... Que ya había... El Clip Estud Paint... Y entonces... Lo instalé... Un programa... Que viene... Bastante distinto... De la manera que está... Lo que es genial... Porque... Tú dejas... El programa con la cara que... Quieres... Y hay cosas... Que en Photoshop... No sé cómo está hoy... De verdad, no tengo idea de cómo está el Photoshop, es un gran programa, no hablo mal de él, pero es un poco duro, un poco encofrado, enyesado. Mira que hay una cosa interesante, ¿no? Aquí. Y el Photoshop es, por ejemplo, aquí, si quiero salvar, vengo aquí, hay un botón para salvar, un programa, y después hay otras cosas aquí que son geniales. Entonces, lo que quiero comentar, mira, mira que fácil que es cambiar, yo estoy aquí con Control, Alt, y eso me cambia el tamaño de mi pincel. Y entonces, Control y Barra de Espacio, tengo Zoom. Entonces, tengo Zoom, y aquí, disminuyo el pincel, y ya estoy con el pincel, pero, ah, no quiero este, entonces vengo aquí, y ya tengo un pincel, ajusto el tamaño, y ya estoy pintando con un pincel de multiplicación. Aquí toda esa cajita la he inventado yo, o sea, aquí tú puedes inventar tu cajita. Después es un programa bastante más barato que Photoshop, ¿no? Yo encuentro siempre curioso que la gente, tanta publicidad con los programas de Adobe, no quiero hablar mal de Adobe, ¿ya? Son programas fantásticos, geniales, pero son súper caros, ¿no? Como la gente hace, ¿no? Así para, en empresa estaba bien, pero, entonces, un programa como este, para mí es fantástico, ¿no? ¿Ves? Ahora ponemos la oreja, voy dibujando un poco más lento que normal, como estoy hablando con vosotros. Aquí, y después ponemos aquí, ves que voy dibujando, cambiando de colores, ¿no? Y aquí, mira, aquí mi paleta, tengo varias paletas distintas de colores. Aquí va creciendo, aquí en esta parte, ¿vale? Es una paleta, es una paleta de historia. O sea, aquí, quiero recuperar un color que está ahí, ¡pum! Me encanta, me encanta. O sea, después hay una cuestión de exportaciones, de CMK, y todas esas historias. Que hay otros programas buenos, sí que hay, pero, todo es una cuestión muy personal, ¿no? Hay informática toda, ah, pero no hay mejor o peor, todos están increíbles. Después, también, en la época que descubrí, yo estaba utilizando un programa que, que en el Photoshop, lo que, tenía una cosa de las líneas así, ¿no? Que hacía, ¿no? Cuando haces una línea así, y cuando miraba, la línea estaba toda, toda, toda llenada. Ya, ya está corregido eso, pero, en la época, el Photoshop que utilizaba yo, no. Entonces, uff, malo, malo. Y por eso, siempre que buscaba, ¿no? Y aquí, mira, eso sí que es de Photoshop. Me habitué a utilizar allí, CMK, los sliders. Pero aquí, tengo CMK y HLS. ¿Qué, qué, qué es guay aquí, por ejemplo? Mira, aquí tengo saturación, y aquí, sin saturación. ¿Vale? Aquí, puedo elegir el color. Por ejemplo, ¿qué color? A ver, según el dibujo que voy a hacer. Aquí está bien, está bastante cerca. Pero podemos, por ejemplo, dejar aquí un poco más. Cojo este color aquí. ¿De acuerdo? Un poco más amarillo. ¿Vale? Y vengo aquí, clico. Ya está un poco más amarillo. ¿Ves qué genial? Y tengo aquí todas las mezclas de este color. Aquí abajo, aquí abajo, puedo elegir si el tamaño de los cuadros, cómo están los cuadros, si un poco más de gris, un poco menos de gris. ¿Sabes? Mira qué interesante. A mí me encanta. Entonces, aquí en el medio tengo mis cajitas de herramientas de pintura, goma y otras cosas. En vez de aquelas así tan grandes, pongo aquí en el medio. Porque aquí estoy pintando y pum, pum, así con un giro de muñeca ya tengo las, mira, goma. Pum. ¿Vale? Aquí lápiz, como estoy dibujando, me encanta, goma. Y hay una cosa, yo tengo una manera un poco anárquica de, cuando miro mis vídeos, cuando estoy pintando, hostia, como soy anárquico pintando, ¿no? Porque estoy pintando y miro una cosa y inmediatamente mi cerebro dice, eh, vete allí y corrige. ¿No? Y entonces voy y corrijo. ¿Ves? Aquí puede ser ese color aquí o puede ser ese color aquí. Aquí, que es un marrón sin saturación, lo oscuro, casi negro. Esta herramienta que estoy utilizando es una herramienta lápiz. Aquí su pelito baja y aquí tenemos aquí la colita que viene. Vamos a utilizar esta, esta misma. Mira, tiene una cosa también, ¿no? Su forma de cuello, ¿no? Hay, cuidado, ¿no? Hay una cosa interesante, que el cuello hace parte de la caricatura, ¿eh? O sea, hay cuelos de tíos musculosos que salen desde después de la oreja y después hay cuelos que son más... Así delgaditos, ¿no? Ella, ella, y mucho más de ella, ¿no? Entonces, ella es bailarina, ¿no? Entonces, haciéndola así, recta, con postura, ¿no? Tiene postura, no como de dibujante, que van todos como cuasímodos, ¿no? Allí, jorrobados, con hernia, de pasar la vida sentados. Los dibujantes acaban todos con hernia, ¿verdad? Y yo tengo dos de hace mucho tiempo ya. No es de la edad, ¿eh? Porque yo a los 30 ya las tenía. Todo tipo de hernia. Menos de hiato. Hernia mental también tengo. Mira, aquí y tal. Y hacemos así. La ropa, súper bonitita, ¿no? La ropa Kika. Pepe, pepe. Aquí bajamos. Borramos. Y esto es. Entonces, estamos aquí en nueva fase. Estoy a punto de lanzar una cosa muy interesante. Hay un proyecto, ya habéis visto que he puesto en Instagram alguna publicidad del Mil y Una Faces, ¿de acuerdo? Que es una herramienta bastante interesante para ayudar a los que están practicando y aprendiendo y quieren desarrollar su capacidad de hacer caricaturas. Bueno, sirve para todos, ¿eh? La gente que tiene ganas de practicar, ¿no? A veces es como un Messi que entrena penaltis, ¿no? Está allí porque un Messi está entrenando penaltis. Claro, hombre, son fundamentos y... Cada uno hace como quiere, ¿no? Aquí en la cosa. La ventaja de hacer dibujo es que no competimos. No estamos compitiendo con nadie. Entonces, eso está bien, ¿no? Porque si no estamos compitiendo, significa que... No tenemos que ganar. Tenemos que ganar de nosotros mismos e ir mejorando cada día. Entonces, este Mil y Una Faces, este vídeo que he compilado y editado, he puesto Mil y Una, hay exactamente, si alguien quiere contar, hay exactamente Mil y Una Caras. He puesto, ¿no? He puesto, ¿no? Exactamente esto, ni una, ni una más y ni una menos. A ver aquí cómo está. Me gusta, me gusta. Mira, una cosa bastante importante cuando hacemos dibujos así de caricatura es la capacidad de... Mira, yo creo que de aquí, ¿no? Hacemos así, así. Aquí no está bien por la... Claro, cómo he aumentado su cuello. Y bastante. Yo creo que voy a disminuir un pelet. A veces la ventaja de trabajar con ordenador. Trabajas a mano, utilizas la goma, ¿no? El papel, lápiz, la goma y ya está. A veces me gusta, por ejemplo... ¿Ves aquí ha quedado? Lo seleccionamos. Yo, es que no veis. Acabo de tener una idea. Voy, un día de estos voy a hacer también... Poner otra cámara en el teclado para mirar, porque es como un piano, ¿no? Así. Tengo una, las manos, la, mi mano izquierda va en el teclado, comandando todos los... Creo que todos dibujan así, ¿no? No, 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 no es ninguna novedad. Pero es muy divertido. Control-D, deselecciona. A mí me gustan los atajos de teclado. Mira. Aquí, su pelito, más o menos de aquí debe salir. Y si hacemos así... Bien. Y hacemos de una manera estilizada, ¿de acuerdo? Es una caricatura para el periódico. Sale pequeñita. Sale bastante pequeñita esa caricatura. Si podéis, si miráis en el Facebook, vamos a hacer una cosa más así durita, ¿no? Se hace así redondo. Queda, queda un poco... Era como es bailarina. Entonces, si por un lado tiene... Si por un lado tiene toda la flexibilidad, tiene postura. Entonces, es mejor, ¿no? Si tiene una... Chuchu... ¿Qué? Bien. Y eso queda grande. ¿Qué hace? Hace un efecto guay, ¿no? Utilizamos un poco su ropa, su estilo. Seguro que tiene otras parecidas. Genial, ¿eh? Genial, ¿eh? Esa bailarina. Si os gusta ballet, yo os aconsejo que la echéis un vistazo en su trabajo. Trabajar como ilustrador es un trabajo guay. En ese sentido de conocer cosas, ¿no? O sea, he conocido y he leído libros gracias a hacer caricaturas. Así. O sea, que paso a conocer un escriptor que no tenía ni idea de que existiera. Mira. Y entonces, ella, por ejemplo, no lo conocía. No tenía ni idea. He pasado con un personaje súper interesante, competente, carismática. Y ella también es dedicada a esa cosa de... Mira, hay un vídeo suyo, o muchos, donde ella está una hora y media, casi dos horas o más. Ahora no sé, pero un montón. Así, dos horas, una hora y media. Que está allí dando clases de ballet. Pero de fundamentos. Así, para quien está aprendiendo en un vídeo. No es genial poder mirar así ella con la ropita, que no es ropa de ballet, no es tutut. Es fantástico. Es increíble, ¿no? Y ella va comentando, va contando y va diciendo lo que tiene que... Mira, ahora, lo que voy a hacer aquí en el dibujo, hablamos un poco del dibujo. Ponemos aquí un poco más entradito. ¿Ves? Este dibujo saldrá aquí con el texto en el periódico. Por eso mis dibujos todos tienen fondo blanco. Si hago tres por semana, os juro que ahora sí voy a empezar a hacer unas caricaturas que no son del periódico y tienen más un carácter exploratorio que tienen. ¿Sabes? Entonces, sí, pero las tres del periódico continúo haciendo. Hago un retrato y tres caricaturas. Dos caricaturas. Entonces, mira, aquí selecciono. ¿Ves que está bien seleccionado? Aquí ponemos en mayúsculas y tal y sumamos. Invierto la selección. Creo una capa, un layer nuevo. Selecciono el color. ¿No? Yo puedo seleccionar incluso ya el color de piel. Porque, ¿no? El dibujo todo, no pasa nada. Después es solo arreglar. Y vengo aquí. Mira, y ya me da un fill. Puede tener un poco más de color. Un poquitín más de nada. Aquí, ¿ves? Aquí en la capa de arriba ponemos un multiplicar para no perder la línea. Mira, mira que la línea está aquí. ¿No? Aquí escondemos a la... Entonces, aquí ya podemos... Una cosa guay que está aquí, ¿no? Así. Aquí ya borramos. O sea, aquí. Fantástico. Yo creo que... Y aquí podemos continuar pintando. Con esa selección. Con el mismo color. Mira, vengo aquí, cojo este color. Porque era lo que estaba utilizando antes. Aquí lo multiplica. Porque tengo que multiplicar. Y podemos hacer incluso lo siguiente. Vengo aquí. ¿Ves aquí, oh? Aquí tengo esta parte aquí. Mirad mi mano aquí a la derecha. Guay eso de estar filmando la mano. Me gusta. Y hablar también. Me encanta hablar. Hablo solo. Entonces, ahora estoy hablando con vosotros. No sé si tendréis paciencia de oírme. El tío no para de hablar. Será un vídeo de dos horas ahí. Un mínimo. Bueno, aquí tengo toda esta caja. Es una caja de control de la herramienta que estoy utilizando. Vale. Mira, cambio. Aquí hay otras herramientas que puedo venir aquí. Mira, si tengo que hacer hojas. Como una plumilla después de hacer puntitos, ¿no? Para dibujar con puntitos. Mira. ¿Ves? Y aquí, en esta parte, mira, ya estoy con el lápiz de nuevo. Aquí todos los tipos de lápiz. Este me encanta. O sea, da este carácter un poco lápiz. Las sensaciones. Hombre, es distinto. Porque es distinto, ¿no? Estamos dibujando aquí sobre una especie de plástico, ¿no? Y la puntita me encanta esta. Y aquí, mira, tengo los modos. ¿De acuerdo? Aquello que viene aquí arriba en el Photoshop. Que tienes que cambiar para cada cosa. Para cada pincel. Aquí no. Aquí tengo este pincel. Y aquí voy y cambio en él. Son sus propiedades. Y pongo normal. Selecciono aquí esta 100%. Entonces, ¿ves? Está más o menos ya. No multiplica. Y tengo y vengo aquí con este ya. Y ya tenemos. Vale. Más o menos. Ahora ponemos en el nivel multiplicar. Quitamos la saturación aquí. Y un poco de negro. Un poco más de oscuro. Cuidado con el color negro. O sea, mi padrastro, que fue un maestro que tuve en mi vida. Fue un maestro genial. Siempre me decía cuando era niño. Nunca pintes con negro. Hombre, sí que el negro se utiliza para pintar. Depende del estilo. Depende de un montón de cosas. Obvio, obvio. Aquí con todas las reservas. Pero si estás haciendo una pintura realista o una cosa así, no pondrás negro si quieres una piel. Por ejemplo, negro en la piel, si estás haciendo algo realista, ensucia el color. Entonces, tenemos que el secreto de las sombras, ¿no? Es bastante interesante. Ves que estoy aquí en la parte del dibujo. Pero ya voy generando aquí la textura del pelo y esas cosas. Ya vamos entrando así ya con las texturitas para dejar ya prácticamente listo. Aquí igual. Como está seleccionado, he escondido la selección. A la parte de abajo, yo en el layer, ¿no? En la capa aquí de abajo, yo voy a esconder el... Voy a esconder el... Esconder un proteger alfa. Vale. Ahora, mira, voy a multiplicar este. ¿Ves? Ha mejorado un poco. ¿Ves? Ha mejorado un poco, ¿verdad? He dejado ese aquí muy, muy... Muy sutil, demasiado sutil y con el color. Pero voy a hacer una cosa. Aquí, ¿ves? Este color. Tiene demasiado azul. Y no me gusta. Como está. Voy a quitar un poco de azul. ¿Ves? Me queda demasiado. Tenía... No sé si percibís. Depende mucho de dónde estás mirando, ¿no? Esa es la visión que tengo desde mi Cintiq. ¿No? Miro en el otro monitor que está funcionando y tiene otro color. Vale. Ahora vamos a empezar lo que es... Ahora estamos en el momento, este clave, ¿no? Que he acabado el dibujo y voy a iniciar la parte de la pintura. ¿Vale? Dibujo y después pintura. A veces ya empiezo... Me gusta empezar pintando ya. Cuando pinta óleo. Alguna cosa parecida, acrílica. Y ya empezar, ¿no? Con la... Con la pintura, ¿no? Directamente. Es genial. Aquí esta línea, ¿ves? La voy a aprovechar. Porque le tiene una sombra aquí en la cara. Vamos a mejorar un poco esta. ¿Ves? A medida que vamos dibujando, la observación... La... 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 Es más acurada. Más fina, ¿no? Nos quedamos más finos en la mirada. Normal. O sea que... Os cuento que estoy preparando un curso. Y... De lo cual hablaré de muchas cosas. Ya... Mira, vamos aquí abajo. Esto es. Estamos con el normal. ¿Vale? Vamos a pintar de normal. Es divertido pintar normal. Aquí, mira. Vamos aquí, ¿ves? Y aquí. Hasta aquí. Es un trabajo un poco de modelar también, ¿no? Porque vamos... Ajustando un poquitín ahí. Un poquitín aquí. ¿Ves? Aquí un poco más. Esa es mi manera de trabajar, ¿no? Ajustando y... Pues mi idea es esta. O sea, hacer un curso donde yo quiero... Potencializar... Tu capacidad. Tú que estás aprendiendo, ¿no? ¿No? Que quiere... Y busca, ¿no? Alguna... Oh, Dios mío. Necesito... Entonces... Necesito mejorar. Necesito trabajar. Caricatura. Estoy un poco perdido. Necesito orientación. Hay gente que... Que va bien como autodidacta. Pero hay otros que necesitan bastante... Un apoyo y... Bueno, todos necesitamos, ¿no? Por más autodidacta que seas... Siempre hay algún momento en tu vida que aparece alguien que te dice cosas o tú miras, ¿no? Su trabajo y... Yo me acuerdo bien en los puntos de inflexión en mi vida donde... Yo soy muy autodidacta. Muchas cosas y muchas cosas soy autodidacta. Incluso en el marketing digital que estoy haciendo ahora, que trabajo con eso también. O sea, esa página que ves ahí de... No sé si habéis visto, ¿no? Me la he hecho yo. Todo el email marketing... Ah, mía, mía. Este, este. Y este. Ya está. Entonces... Voy aprendiendo, leyendo tutoriales y haciendo las cosas. Pero hay gente que muchas veces necesita, ¿no? Un apoyo y... Vale. Ahora he entendido qué pasa. Estoy aquí hablando y... He hecho una... ¿Ves qué chulo? Vamos a pintar ahora. Vamos a entrar de lleno. Vamos a pintar ahora. Voy a ver con ese pincel un poco aerógrafo. Vamos aquí a separar esta parte de... Del rostro. Aquí. su mentón aquí podemos generar si aumentamos un poquitín esta sombra aumentará la sensación de distancia que hay entre el mentón la parte de la barbilla y el cuello esta esta herramienta me encanta la herramienta de que parece que estás trabajando con óleo porque óleo tiene esa cosa que no seca la pintura y tú vas significa con el pincel vas llevando, conduciendo distinto de la acuarela que ya se seca y muy rápido hay un punto que sí pero después se acaba pero aquí todo es digital que son otras historias también es otra relación aquí estamos tenemos aquí esta parte tenemos este hueso que es bastante importante y generamos esta vez que aquí hay su curva ¿no? del hueso este que sabía el nombre ya no sé más ponemos rápido y después vamos el dentista ahí fuera claro estoy grabando y mi vecino está de vacaciones entonces ¿qué hace él? obras en su casa así es suele pasar cuando tienes que grabar a alguien coge el taladro pero esa es la cosa chula de estar haciendo así no es mira aquí gris no tenía y bien mira que chulo aquí ¿no? ya difuminamos y tal aquí y aquí mira tenemos esa parte es un poco la actitud es un poco parecida con óleo aquí podemos ves aquí sí un poquitín de negro un poquitín de marrón porque es una sombra pero es donde está la sombra después de aquí cogemos y multiplicamos y multiplicar está bien parece acuarela entonces es que casi una 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 mezcla de lo que es acuarela y y y y y y y óleo y y y y veces guache y 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 es esto miramos siempre como va quedando un poco de gris y el chulo de trabajar así es la velocidad acabar el dibujo e impiar yo cuando empecé a colaborar con el última hora en 2002 y ellos están en palma algunos dibujos cogía el autobús estaba sin coche en esa época cogía el autobús y llevaba allí para escanear en loco a la manera antigua era una cosa increíble como ha cambiado todo la idea de internet la internet ha cambiado todo y cada vez más cambia todo estamos aquí grabando y comunicando enseñando o cambiando impresiones ojalá vidas no lo que hizo aquel cuando lo vi aquello que comentaba no de las impresiones de la vida sabes que voy a hacer ahora bueno primero voy a aquí aquí un poquitín de color normal con este ves un poco más así ya tenemos ese patrón que haremos después después si tengo paciencia descubro algún pincel aquí con un patrón de estos un poco menos saturado que os gusta la experiencia es aburrida causa tedio mientras voy hablando dibujando yo me paso bien mi experiencia personal desde este punto de vista es interesante ahora no se la vuestra mi idea es en la edición no se si corto si voy a poner una musiquita de fondo que voy a crear a ver que música va bien este muy fuerte quita un poco de fuerza y aquí está un poco de fuerza un poco amarillo ahora ahora está llegando la hora en que en la cual yo cojo las dos capas y las junto y entonces viene una pintura absolutamente normal su pelito aquí mira vamos ahora mismo a juntar las capas control e se juntan las capas aquí ves y seguimos con la pintura pero con una capa entonces las líneas empiezan a las líneas del dibujo empiezan a desaparecer y aquí ella tiene una cara tan española no si pero es española no pero ella tiene una no esa figura así es bastante no sé yo como vine de otro país entonces da esta impresión no sé yo 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 ya he visto alguna brasileña solo por la por la fisionomía he pensado no hay alguna fiesta así dibujando haciendo caricaturas uy esa tía es brasileña antes de que hablara cualquier cosa es curioso no por qué no tengo la mínima idea y por qué hablan castellano porque estoy hay los que están oyendo y no hablan sabes que os voy a confesar esa cuestión del idioma para mí es es algo que tengo en mi cabeza que tengo que resolver no tengo la fórmula he puesto en mi en mi cabeza así que está pensando pensando y buscando la mejor fórmula para poder comunicarme de una manera rápida claro hay subtítulos yo podría por ejemplo después hacer un doblaje no poner subtítulos de todo eso pero uff e no sé qué facilidad habrá ya he probado alguna cosa con subtítulos tal pero es es una es una cuestión de estas que tengo que resolver tengo ganas de comunicarme con con mucha gente no hay mucha gente de otros idiomas que no lo sé tres idiomas que puedo utilizar no que que chapuceo en inglés hablo portugués castellano podría hablar en catalán pero sería una mica raro no no si sería divertido hacer un vídeo en catalán el ventaja es que los catalanes entienden bien español después hay toda una parte en castellano no que de toda américa los que están por aquí los que hablan portugués entienden pero los que hablan inglés no y si hablan inglés hay muchísima gente de españa que entonces esta primera parte de mi proyecto del curso y todo esto yo lo voy a hacer en castellano ahora ves yo tengo una necesidad de ver el labio superior oscuro hay un momento que no sé si os pasa cuando hacéis vuestros dibujos hay un momento de extrañeza que miro el dibujo y veo creo que no se parece pero muchas veces es una cosa así el dibujo empieza a estar pintado y claro ves que maravilla con el aquí mira aquí hay una cosa de su labio y una cosa chula de esta realmente que me permite ir modelando pequeñas cosas aquí mira el espacio este difuminas ya vas hacia allí y aquí coges este color hasta aquí y y aquí y aquí y aquí y aquí cogemos este color cogemos este color y un poquito demasiado creo me he pasado ala ala a a a Es normal, ves aquí, os comento, aquí en esta parte de la cajita de herramientas tengo tres pinceles que son tipo aerógrafo, los pinceles más normales que hay, yo tengo este que es de multiplicar, este que es para clarear, un lighten y este que es normal, que pinta con el color y aquí tienes la opacidad, si necesito cambiarla más oval, así o así, elijo, si hago así, es vertical y se puede cambiar también creo el ángulo, vale, entonces es genial y aquí también, mira, aquí, eso es una cosa, esta parte es una cosa que quien hace cómics, ese programa está pensado, antes se llamaba Manga Studio, vale, está pensado para cómics, en cómics hay un proceso que se llama Flat, que es hacer los colores llanos, no, los colores, sin otro color, entonces es muy importante cuando, acá de dónde está, si cojo este y pinto, este, a ver, aquí, ves, y sin densidad tengo un color, no era para salir así, ah, dios mío, bueno, déjalo, pero hay la posibilidad, no sé, algo, algo, algo aquí tengo que hacer, pero él me dibuja sin, sin alizing, eso es genial, el photoshop también lo tiene, no, en el lápiz, que es genial, es súper importante para hacer flets, y la época que pintaba cómics, buscaba los programas que hacían esto, y el photoshop siempre era insuperable, siempre insuperable, de verdad, un programa que es para fotos, es increíble que un programa que sea para fotos, sea el mejor programa para pintar y dibujar, no, es alucinante, no, siempre alucinaba, es un programa para fotos, el photoshop se llama, no se llama, hasta que ahora hay otros, hay un programa que quiero probar un día, lo probaré en vivo, lo he descubierto porque después paré de buscar, y hay un programa escrita, no, se parece, que es gratuito y está bastante bien, lo poquito que lo probé y busqué un poco de, lo busqué un poco, la cuestión de los pinceles, de la organización de los pinceles, que para mí es algo muy importante, puedes organizar pero falla un poquitín, o sea, no tienes esa posibilidad, hay una cosa tonta, y si alguien lo sabe, por favor, dímelo, que estaba intentando, por ejemplo, aquí, yo quiero, porque, yo quiero quitar eso de aquí, lo quito, y pongo donde quiero, pero si quiero este, aquí, aquí, por ejemplo, mira, yo cambio la posición, y ya está, de acuerdo, ya está cambiado, mira, este pasado aquí, ahora vuelvo de aquí, y vuelve todo normal, a su normalidad, pero este, es aquí, y este, ese es mi pincel de hacer barba, ahora está con nube, ves, es genial, mira, esas nubes, las importé de Photoshop, y las quería aquí, hombre, es que es verdad, Photoshop tiene una cosa de pinceles alucinante, es brutal, como, por cierto, déjame ya cambiar aquí mis barbas, peribarba, está aquí, eso está, para hacer barbas es fenomenal, y es esto, vamos a darle, aquí, mira, aquí, mira, ahora estamos aquí, ¿verdad?, quitamos aquí un poco de opacidad, entonces cuando descubrí el Clip Studio Paint, que antes se llamaba Manga Studio, me quedé alucinado, después hay unos muñequitos 3D, que son increíbles, increíbles, para quien hace, quieres hacer cuerpo, puedes editar como, como son sus, o sea, la forma, ah, no, porque es gordo, entonces puedes poner una persona un poco más pesada, más voluminosa o menos, pequeña, con los brazos, puedes hacer como caricatura, sabes, y tienes como modelo para dibujar, es algo fantástico, sabes, así, realmente, es realmente, no, este, no, este, aquí, mira, ves, vamos a poner un poquitín más caído aquí, poco a poco vamos mejorando, mejorando, no, hay una, habla menos y dibuja más, tío, menos, un poco más pequeñito, aquí todo un poco más difuminado, a boca, color de boca, un poco más de color, la parte interna, no, la parte interna, Aquí, me he quedado callado. Es la concentración que hay aquí. Acabo de mirar los ojos y voy a caer. Bueno, los ojos podemos oscurecer. Hacemos como en pintura, ¿sabes? Hacemos una velatura, casi roja, y después oscurecemos, no tanto. Mira aquí y este es el pincel de blur, de desenfoque, de mezcla. Está bastante bien. Hay que saber usar, tener cuidado porque se nos queda todo muy... esas cosas todo hay que saber utilizar con precaución. ¿verdad? No. 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 ahora no me es aquí es la boca y 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 es la posición de del diente y y y y y claro como no tengo tengo aquí una cosa ves completamente difuminada hay que difuminar igual porque si no no es posible meter tantos detalles si no tengo no hay detalles como cogido de youtube la fotografía muchas veces claro si tenéis una foto super detallada eso es un buen reto también a ahorrar no eso condiciona un poco incluso la cara final del trabajo no tengo un gato aquí que me que quiere participar del dibujo e intenta subir ves el dibujo saldrá alguna cosa así en el periodo entonces hay que tenerla la forma la formita se llenó mal no entonces aquí mira blanco con un poquitín de azul chuchu 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 y aquí y aquí y un poco más de fuerza aquí y entonces si empieza con la luz ya empezamos a un poco de volumen que va quedando todo muy esa ayuda también mira aquí hay ves aquí cae directo que fue la primera línea no del dibujo que fue la primera línea no del dibujo ¡Gracias! Está desconectado. Hay que tener cuidado. A veces me olvido y no noto que estoy pintando fuera y después ya ha pasado el tiempo. Bueno, no pasa nada. Solo borrar. No pasa nada. Eso es lo bueno, ¿no? De trabajar con el ordenador. Cuando trabajas con... Es complicado el aerógrafo. Sabes que he llegado a pensar, no voy a hacer un curso de aerógrafo con la gente. Dios mío, ya habéis trabajado con aerógrafos. El palo, la parte complicada es hacer máscaras. Hay que tener mucha paciencia. Después mantenerlos limpios y... Pero es interesante el resultado que tienes. Claro, son resultados físicos, no digitales, ¿no? El mundo físico siempre es muy interesante. Y ahora empezamos también en una parte interesante. De la misma manera, yo funciono muy así. ¿Sabes cuando empecé a pintar? Era joven. Tenía, en la época de la facultad, tenía... Yo tenía unos 17 años. Eso fue en 83. Tenía 19 ya. 18 para 19. Y hacían las pinturas realistas a óleo, ¿no? Y yo empezaba a tener dibujo, ¿no? Todo hecho en lápiz para pintar. Y vi mucha gente que pinta así, ¿no? No digo que está correcto o no. Pero yo empezaba a pintar así, ¿sabes? Así cogía el detalle, iba pintando todos los detalles, tal, bla, 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 bla. Y me acuerdo que un profe, cuando lo vio, me comentó, wow, estoy alucinado cómo lo haces, ¿no? Porque lo vas haciendo todo así, después cómo consigues generar una coherencia de color y tal, ¿no? Si empiezas con los detalles aquí. Ve mucha gente que pinta así. Curioso, yo pintaba así. Después aprendí a pintar de esa manera, ¿no? A pasear. Incluso demasiado, ¿no? Así, general, ¿no? Mira, ese es el lápiz que va súper bien. ¿Por qué pasa con él? Ah, está con el potinho, ¿vale? Aquí. Son dos. Uno es duro y otro un poco más blando. ¿Ves? Ese es el blando que está bien para... blando, digo, en términos de presión, ¿vale? Blare. Sí. O que... Ok... Así. 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 ¡Suscríbete! Y el profesor, no volviendo la historia, se quedó flipando. Y no entendía por qué, porque era la única manera que yo sabía pintar. Y eran mujeres guapas, así que pintaban de playboy. La sacaba de playboy y pintaba. Muy interesante, pero hoy no. Hoy ya cuando pinto, y principalmente si pinto en tela o si estoy con tinta, cada vez menos. Yo quería hacer una cosa así de tener una caricatura y cada día hacer una transmisión en vivo. ¿Qué os parece? De la tela. Pero cada día voy allí y pinto. Puede ser con... Mira, aquí hay una parte importante. Aquí ponemos... Después podemos poner un poco de color. ¿Ves que hay un... Y aquí... Mira, cogemos aquí y ponemos hasta... Curvita de nuevo por la tercera vez. Y aquí... ¿Ves que importante? Esos son pequeños trucos. Para que se parezcan a la persona. Pero es increíble como... Mirada, ojos... Claro, la forma de la nariz es importante. Depende, ¿no? Hay personas que puedes quitar la nariz que no pasa nada. Otras que solo pones la nariz y funciona, ¿no? O sea, la caricatura divertida es esta. Es que no hay una fórmula. Cada persona hay que jugar, ¿no? Con lo que tiene. Incluso fotografías. Depende. A veces ya las te cambian el punto de vista. Y... Por ejemplo, yo tengo... Si miras, es de Steve Bannon. Tengo dos caricaturas que he publicado aquí en Instagram. Separadas. En Instagram. Porque aquí estamos también... en YouTube. Y... Y... Y las dos, por ejemplo, tienen una visión de... de la barbilla. De... Completamente distinta. El tamaño. Y... Yo creo que funciona. Es curioso eso. A veces puedes aumentar, puedes disminuir. Y... Y funciona. Una cosa importante, ¿no? Que es a... Esta... Esta lucita. Lucecita, ¿no? Sobre... del labio superior. Aquí vamos a poner la luz y después difuminar un poquitín. ¿Vale? Aquí, aquí. Y difuminamos. Bien, y aquí hay... Esta sombra. Mirando aquí también, ¿no? Mirando aquí también. Bien. vamos con una hora de 16 minutos, no está mal y aquí ves demasiado fuerte, difuminando un poquitín, aquí también, ves sutil y funciona súper bien, aquí podemos, uy, ves, ves como, aquí va, quitamos y hacemos una mejorada aquí en esta línea y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver vamos a ver, que acaban los temas, ¿qué? ¿te has callado, tío? me olvido de hablar, voy entrando en estado alfa y aquí queda guapo, queda guapo para no destruir todo, mira, me gusta la línea, es una cosa difícil cuando sale algo así, pum pum pum, rapido tal y no destruir lo que ha quedado, intentar mantenerlo y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver desde aquel momento que llega de poner pequeños detalles es como un modelaje en un momento empiezas por el general por eso te digo no que era muy rara esa manera de pintar para hombre no digo de nuevo no que está correcto o no pero después que empecé a modelar las cosas para mí es claro tiene la idea de lo que es el dibujo te sostienes con el dibujo que es importante y aquí podemos y le tiene una cosa en su expresión que es muy importante que es esas cejas que suben no ves que no se ve tanto pero aquí se ve esta arqueada no queda entonces sí vamos vamos a ver cómo aumenta su expresión que difuminó demasiado difuminamos entonces ayuda no en la en la expresión importante no es el juego el juego cejas ojos las cejas hacen parte de él he tenido la idea ahora de inventar un monte un montón de nombres el complejo ocular no sé no 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 es broma todas esas cosas hago de broma mira que era guay no esas aquí tengo un pincelito cogemos aquí un poco de blue un poco más oscuro un poco más menos veis la cuestión de colores me encantan no esas me encantan no las menos Gracias por ver el video. 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 Y ahora... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no la acabo. Mirar la nariz. La mejor manera de hacer es pintarla entera. Después poner las luces. Aquí... Y aquí... Bien. Bien. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Hay un momento que hay que llegar allí y resolver. Vamos a ver. Zoom y... Zoom y... Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo. No. No. Intentar no. Vamos a hacer eco normal. Aquí. ¿Ves? ¿Ves? No. 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 O no. No. Un poquito. No. 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 de la curva, ¿de acuerdo? ¿Ves? ¿Qué pasa? Él está abajo, ¿no? Está aquí debajo. Entonces, en el momento de trabajar con él, cogemos aquí y entramos y entra detrás. ¿Ves? Queda perfecto. No hay que... No hay que estresar, ¿no? Aquí está bien. No hace falta después ni juntar, dejarlo separando. Los archivos estos con capas suelo eliminar después. Porque la verdad... Antes guardaba, pero la verdad es que nunca los utilizo. Entonces, ¿no? No sé en Paraná. Aquí... muy bien. Muy bien. Pues aquí hay un blanquito así. Después habrá el momento ojo. No. 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 he hecho parte importante cogemos en el mar tendemos la línea esta la parte sí pero la otra no es la parte de la sombra no es que aquí está todo entonces podemos la sombrita hacer un difuminado ligerito y podemos poner algo de luz así un poquitín oscurecer aquí la iris pero hay un momento aquí importante que es hoy aquí llueve hemos tenido la suerte porque había un calor insoportable y tenemos una lluvia de tiempo tapado ha bajado aquí unos diez grados que es una maravilla y aquí cogemos el blanco este aquí hacemos un poco de sombra sobre la sombra que tiene los ojos oscuros lo mismo que la nariz no más uff un poco de gris con verde y aquí lo mismo que es que es normal quitamos un poco de este oscuro aquí tenemos encima ves y aquí ponemos una lucecita aquí queda siempre bien no sé si será esta vez ¿Qué? que y una pequeña difuminada que queda siempre guay ¡Gracias! 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 Nos acercamos al final del dibujo Señores pasajeros En breves momentos estaremos aterrizando, aterrizando aterrizando ¿Ves? Estoy haciendo los ojos ahora, estoy en el pelo, acabamos, ¿vá? ¿Vas? 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 ¿Qué pasa con eso? Ah, sí. Claro. ¿Vas? 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 y 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 la lucecita y aquí podemos venir aquí no para dar un un acabado aquí en este pelo mira aquí aumento entonces mira qué chulo bueno eso hay en photoshop y todos los programas todos hacen que es el dedo no 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 esta a veces hay que volver pero ves que es rápido que se vuelve al punto que normalmente utilizo esto aquí pero cuando estoy haciendo pelo entonces aquí hay una separación ves mejor un poquitín así porque así da la sensación a esta del y aquí también cogemos aquí el multiplicado y quitamos un poco de luz y aquí hay un verde no y después aquí podemos hacer una cosa chula ves con este pincel de iluminación light hay varios no aquí aquí después si quiero cambiar por ejemplo ahí hay glow no pero no está mal ese glow ves aquí todo naranja fuerte y en la borda tienes como el volumen y podemos quitar esto y de una manera sutil y no tan fuerte como antes y podemos entrar a cada chulo porque aprovechar que estamos detrás y aquí he preferido dejar sin el pelo ves que aquí hay el pelo que baja pero si hacemos así él tiene más más presencia parece más cada gráfico no queda guapo pero no hace lo mismo con él cogemos la luz es incluso no hace falta poner porque pinta solo sobre lo que es oscuro y aquí llegamos más y más y menos pelo hay más transparencia y queda guapo sombra en el botón sombra que en la solapa solapa después vamos a hacer así no mira voy a hacer un truco para no voy a hacer máscara ni nada pero queda chulo vamos aquí en los pinceles de efectos y vegetal un efecto de vegetales he hecho mucho trabajo con esto con este programa ya y hago ilustraciones también soy ilustrador y tengo unas plantas ves esto es un erodium una flor de erodium ves esos son pinceles que he creado ponemos aquí mira que el espacio ponemos más espaciado mira de aquí ves es más espaciado y no tanto idiota tampoco aquí está difícil mira y Lo dejamos así, vale, lo vamos a hacer así, disminuimos, qué os parece, y ahora vengo con la goma y elimino lo que pasa, eso con pereza de hacer máscaras, podría hacer la máscara y pintar solo sobre el azul, pero como no tengo, tampoco, sabes, voy a matar, ahora este azul de verdad que puede ser más oscuro, oye que sí, ves como mejora, uuuuuh, muy bien, y aquí no, ese botón, de la misma manera que aquí está un poco perdido, vale, y aquí venimos aquí arriba, aquí estamos aquí a ver con imperfección, ves, aquí tenemos algunas imperfecciones, es bien, aquí dejamos un poco, tenemos una sensación de que está por debajo, con sombra, y ahora, lo que hacemos, venimos aquí, podemos hacer lo mismo, queremos otro, y vamos con este color aquí así, no, que tiene aquí, y hacemos más o menos, inventamos a partir de, no, están conectadas, queremos otro patrón, oscuro, como si nosen, dentro de, no, estoy en él, no, ni en él, no, ni en él, no en él, vale, un poco chapuceado pero no pasa nada es que las cosas, ya vamos aquí a dos horas de dibujo la intención no es matarse, hacer una cosa super guay pero podemos generar un poco de saturación ajá, has visto y guay, ahora hacemos esto y ponemos una sombra ves, una sombrita podemos poner sombras también en las flores, no tanto queda y ahora podemos hacer así seleccionamos todos y vamos a combinar las capas el pelo deja porque todavía aquí voy a hacer y aquí una cosa que me gusta es un poco difuminar porque da esa cosa tan dura que simula un poco como si fuera una acuarela ¿no? porque tiene sombra aquí mira, mira amigo no lighten cuando vas a pintar tienes que saber lo que vas a conseguir ¿no? entonces claro, el pincel no te responde lo que quieres tienes una intención ya vamos a contar vamos a hablar de esas cosas ya después con más tiempo, propiedad aquí aquí dejamos eh, que falta unas lucecitas aquí en la oreja aquí por ejemplo ¿no? para dar esa opa no va a funcionar no va a funcionar si pinta ali no va a funcionar y aquí empieza el final del dibujo va llegando la hora de la firma bueno tío no, no va a funcionar yo dejo así pequeñito porque como sale pequeño no sabes vamos aquí a generar un poco de de foco un poquitín y ahora quitamos aquí hay una sobra de pintura entramos aquí aquí ves tenemos una zona oscura un poquitín de luz aquí y aquí estamos en el normal pero no así un poco difuminado no entonces vamos a firmar cuando hay estampas así complicado blanco hacemos así mira no está podemos hacer no fuera vamos a hacer lo que no suelo hacer sabes por qué he empezado a firmar dentro de tiene que ver con la tiene que ver con la publicación también lo que pasa es que los dibujos son publicaron pequeños tal y si pongo fuera a veces me cortan y a veces no sale crédito entonces por eso he empezado a firmar dentro del dibujo y acabé sin querer creando un estilo de firmar ves aquí está sutil no me gusta que la firma parezca tanto no es mi concepto de firma a mí me gusta que él esté aquí tiene que estar aparente porque no es un cuadro tal y pero tampoco cantando sabes si tan fuerte bueno compañeros yo creo que yo creo que vamos acabando por aquí nuestra primera experiencia primera experiencia en términos de pintar y hablar una vez lo hice con el móvil pero fue una tragedia en términos de memoria tenía memoria se comió toda mi tarjeta me quedé así sin memoria completamente fue un poco o sea es impracticable aquí no aquí no aquí voy con el ordenador y después puedo hacer la edición a las dos a la cámara y después el dibujo aquí y sin llamar mucho acabamos vale me molesta un poco esta me molesta un poco esta esta cosa tan verde antes me gustaba ahora ya no me gusta tanto el photoshop el photoshop tiene un pincel un una 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 función que aquí no hay que es genial es que pintas quitando la saturación o poniendo saturación ese es fantástico otra cosa que me encanta del photoshop que no hay aquí es modificar selección cuando haces no una cosa así por ejemplo seleccionas y puedes modificar va a salir modificar selección y tienes las medidas aquí no hay no sé si el nuevo tengo que ver aquí la suscripción y bajar el nuevo ver si hay ver si hay porque es fantástico ese por ejemplo pero compensa todo todo esas cosas aquí compensa o sea descubres maneras de entonces os animo a probar este programa no es fácil cambiar el programa hay que tener muchas ganas y tener un propósito para cambiar porque cuando te acostumbras a uno aquí vamos a... yo creo que ya está muy bien amigos quitemos aquí bajamos aquí vamos a hacer el print opa mire aquí es una cosa que me molesta nunca acaba ¿no? empiezas a mirar y eso porque ahora podría hacer a pintar los poros y aquí así mejor ya está quitamos hacemos el print del dibujo habéis hecho el print muy bien ahora lo hacemos así y agradezco mucho la presencia de vosotros buscad aquí en la página el mil y una fase si queréis entrenar os pide vuestro email la única cosa que pide es completamente gratis y el email es para que yo pueda comunicarme con vosotros ¿de acuerdo? entonces os animo que bajáis a esta esta pequeña herramienta que he inventado de vídeos para vídeos para para hacer práctica de caricatura mil y una caras que es genial ¿no? pones allí por qué vídeo y no pdf pdf con mil y una páginas uff explicaciones y tal queda una cosa un poco así ¿no? no sé creo que demasiado para buscar por ejemplo y el vídeo no hace falta es muy divertido porque donde donde pongas el vídeo puf tienes una cara nueva ¿sabes? y vas así y la posibilidad de repetir es pequeña ¿no? entonces eso es amigo vamos nos quedamos por aquí porque si no pasaré toda la tarde hemos quedado aquí en dibujo dos horas y diez minutos ¿ves? eso sí que es un y espero que os haya gustado bastante a mí la experiencia ha sido genial eso me anima bastante a estar haciendo caricaturas y hablando a ver vuestra impresión dejar vuestra impresión decir eres un pesado no aguanto eres infumable tío ¿a ves? voy mirando y ahora sí ¿de acuerdo? y cualquier duda cualquier observación cualquier crítica ofensa no por favor porque si no me pondría a llorar y mal pero muchas gracias por haber estado aquí me ha encantado poder enseñar por primera vez como hago un dibujo de manera lenta en tiempo real y esto es una primera experiencia para hacer transmisiones en vivo que será genial tengo que aprender a hacer con el programa porque nunca he hecho una transmisión en vivo así en mi vida ¿de acuerdo? bueno aquí se puede mejorar bueno ya está vamos aquí vamos a exportar este problema tiene una cosa que exporta y yo tengo aquí mi cosa de teclado si no voy aquí mira file export single layer bitmap jpeg png tiff targa photoshop big document y psd photoshop normal la verdad no lo que estoy estoy trabajando en formato de photoshop con el programa vale aquí yo tengo un control alt alt en y otro Y como siempre salvo en JPG, ¿vale? Entonces vamos a exportar el dibujo. Aquí hay otras caricaturas que habéis visto por ahí. Hay un montón de ellas en la carpeta de mi amigo. Enrique Lázaro. Y Prefer Quality 100% y exportamos. Salvar exportado. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.